hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la familia de guatemaya bueno pues estamos bajando algunos rambutanes de este lado qué curioso porque la casita del árbol tiene un palo de rambután en ambos lados pero este de aquí da rambutanes amarillos y están bien dulces y les voy a enseñar el otro palo de rambután que ese sí ni balón le pasan los niños aquí porque estos están ácidos este es el árbol de rambután que tiene este lado pero este rambután si está muy muy ácido la verdad y muy pequeñito miren estos están demasiado ácidos es como los que tienen aquí los vecinos se miran que están dulces que son injertados aquí creo que nos metieron gol porque cuando nosotros compramos estos arbolitos de rambután nos dijeron que eran injertados y como uno no sabe cómo es bueno están injertados que ahora sí lo sé porque se mira la unión me lo explicaron pues ahora ya no ya no nos han engañado así verdad pero es como aquí hay otro miren de rambután pero este como que si no no dio nada a esta cosecha nada nada será que es macho tan dulce va estos de aquí están dulces va pero hasta allá cayó el otro mira ya de que corte de esto mira lo del otro lado lo del otro lado proba proba el que no es tan ácido te corte uno bien maduro solo probarlo para ver si para ver cómo está ese vean que está ácido hay mucha diferencia entre ese y este de aquí va la verdad que estos están bien dulces así dan ganas de bajar bajar y comer porque pero aquello si no qué tal tayron como has estado pues por aquí con pena porque con pena contamos como tengo los problemas en casa en tu casa como sin problemas como no tengas tenga la pena que no tenga no dejarme dormir no tener donde quedarte o sea que no tienes cama o casa como está el rollo cama no tengo casa tengo pero no tengo decir techo donde pasa la noche como así no te entiendo como así no te entiendo o sea que no tengo así cama de donde pasa la noche la verdad pero tienes casa pero no tienes techo tengo casa pero no tienes techo sobre las paredes ni modo no creo solo las paredes de tu casa están hechas y techo no hay entonces cuando llegue como lo haces tengo que esperar a que pase el agua voy a meter así con los vecinos a practicar o así me meten en hacienda ya cuando va pasando así el agua me meten así a pasar así la noche pero ya ahorita que está ahorita que pasa el agua no tengo no he dormido ahorita no pero es que no te entiendo bien mira pues o tenés techo que ya está muy picado y que se cuela mucho el agua o no tienes nada de techo tengo techo pero la lámina así que en donde yo vivo ya se cayeron se cayeron se cayeron y la lámina ya no muy sirve para entenderte mejor creo que voy a tener que llegar mejor a tu casa a ver cómo cómo es que vivís porque la verdad que me decís que no tenés techo ajá o sea que como que sí y después me decís que sí hay pero que se cayeron si se cae en la lámina que no muy sirve ajá pero es un cuarto o una casa un cuarto un cuarto ajá aquí te estás en las mañanas va pero en las noches como es lo que yo me pregunto eso paso yo con pena porque cuando ya que llueve yo tengo que mirar con la de tocar esa puerta donde voy a pasar la noche así como ayer tuve la pena porque tengo problemas con mis tíos así que si tengo así como no tengo en donde pasar la noche en realidad pero donde vos vivís es propio o alquilan es propio propio es propio eso era de tu mamá mi mamá era porque tu mamá está desaparecida nos dijiste desaparecida así como yo no tengo no tengo con bueno mi familia no me apoya pero en realidad estoy solo y así tengo que mirar como sobrevivir con digamos vamos y los domingos que no trabajas aquí conmigo que haces los días domingos me mantengo así limpiando así en la casa en tu casa y con la comida como le haces tengo que mirar que me regalo los domingos los domingos bueno pues si vos no tienes donde pasarla los domingos si quieres puedes venir aquí sin trabajar yo aquí te ofrezco el desayuno y el almuerzo gracias señor verdad gracias entonces para que vos no te preocupes el día domingo no hay necesidad que vengas a trabajar aquí conmigo gracias señor solo te haces presente y pues aquí podemos convivir lo que yo voy a comer vas a comer vos también gracias señor es una forma de ayudarte verdad tyron y un día de estos pues quizás vayamos a ver en realidad cómo es que vivís o sea que ahí viven más familiares tuyos y a vos te dejaron un cuarto ahí por lo que entiendo ajá pero a veces a mis familiares ya no ellas no me apoyan no te apoyan no me apoyan así que yo tengo que buscar cómo ganar mi vida familiares estamos hablando de que son tus tías tus primas hermanas hermanos o que son mi hermana dos hermanas y el resto de mis tíos dos hermanas viven ahí en esa misma vecindad no aparte una ya son las dos ya son casadas no pero hablemos sólo de donde vos vivís ahorita ahorita vive ahí sólo mis primos tía y tío nada más primas y tíos tíos y tías dijiste ajá y ellos no te ayudan ellos no me ayudan para nada o tan siquiera aún tu plato de comida de vez en cuando tengo un tío nada más que regala un solo cuando está en la casa él me regala nada más solo ella en la noche en la noche digamos para la cena ajá él te aliviana la cena digamos ajá pero ahí digamos de que si llega un domingo tarde de la mañana y nadie te ofrece nadie me ofrece eso ajá no pues tener mucha razón va Tyron que es lamentable todo esto que que nos contar verdad porque como lo hemos dicho en otras ocasiones pues hay varias familias que pasan sobre el mismo tema esto de vivienda que pasan penas y pues uno quisiera ayudar a todo el mundo verdad pero es imposible aquí solo aquí en san antonio donde vivimos hay demasiada pobreza señores solo aquí donde vivimos hay demasiada pobreza aquí tenemos nosotros los casos que llevamos todos son de aquí la mayoría el 97 por ciento quizás son de aquí de san antonio y ahí se pueden dar cuenta que hay demasiada pobreza imagínense a nivel nacional cuantas personas no pasan problemas similares o peores vea tyron y pues tyron y pues tyron es un muchacho que si le gusta trabajar y me lo ha demostrado aquí un muchacho que le gusta luchar y eso está bueno tyron que que grado sacaste tyron en el estudio lamentablemente de sacar cuarto nada más cuarto primaria primaria y el estudio me lo quitaron porque no había mucho así dinero dinero para ayudar a hacer los estudios útiles y todo eso ajá todo eso pero mira yo mejor me dediqué mejor a trabajar y si te gustaba estudiar y si te gustaba estudiar o no más me gusta así como para trabajar nada más para ayudar así como uno mismo sí pues y será que no hay problema si un día de esto llegamos a grabar ahí y te lo digo por tu familia pues no se molestan que uno llegue a grabar como vivís ahí eh por mí no hay pena por mí sería un grandísimo alegría si ustedes me van a visitar un día de ese estar en mi casa como vivo ajá pues me gustaría llegar y pero yo quisiera que pero vos le hablas a tus familiares o no les hablas no yo no le hablo a ellos solo a mis tíos nada más solo a mi tío nada más pero si me da fe y legalidad que no se enojan si uno llega a grabar no 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 se enojan ellos ajá bueno pues entonces vamos a llegar a grabar un día de estos ahí a tu casa para ver las condiciones en las que vivís no tienes donde dormir no tienes cama no no tengo cama tengo así tengo que quedarme así en suelo con sábanas eh tu ropa donde la guardas la tengo guardada en cajas en cajas tu ropa como le haces para lavarla eh yo lo lavo así la noche o día domingo te puedes lavar tu ropa ajá toda la mañana además y baño para tus necesidades al río voy al río sí no pues eh es lamentable la situación en la que vive Tyron y pues vamos a ir a visitarlo un día de estos vamos a ir a visitar para ver las condiciones en las que vive nuestro amigo Tyron pero ya te dije el domingo te puede venir aquí con nosotros para echar el taco aquí con nosotros oíste cuando te sientas solo lo que sea si en la noche quiere venir aquí a visitarnos pues también puede venir a visitarnos oíste y te lo digo el domingo venís no hay necesidad que vengas a trabajar aquí venís porque te estoy invitando a que vamos a comer oíste bueno entonces nos vemos en una próxima amigos manda un saludo a todas las personas que terminan bueno mis amigos aquí el saludo Tyron bendicina para todos los amigos y familiares hasta pronto dios pues Tyron sigamos bajando rambutanes gracias y 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